Bueno, él salió ayer en horas de la mañana, como todos los días salen a las 8 de la mañana, salieron a vender sus artesanías, son de la población yucpa, una población que está radicada también en el cabildo indígena Senú, y esa es la idiosincrasia de ellos, ellos salen a vender sus artesanías desde temprano y regresan en horas de la tarde, en horas de la noche, pero el joven ayer no llegó, no llegó. Entonces estamos preocupados por él, mirando a ver qué fue lo que pasó. Necesitamos ayuda de ustedes para que aparezca el niño, para que nos apoyen en eso, porque en verdad estamos muy preocupados por el niño, porque siempre salen a vender y a vender. Entonces, bueno, yo le pido a Dios, el señor o la señora que llevó el niño, que la regrese. Que nos llamen, porque este es el número y este es el niño.